Hay gente que manipula las energías para causar daño a alguien. La gente puede incluso causar la muerte de esta manera. En ciertas partes de la India es muy común. Un Veda entre los cuatro Vedas, el Atarvana Veda, está dedicado a esto, a cómo manipular la energía para tu bienestar y en perjuicio de alguien. Estas energías o este tipo de prácticas no tienen por qué estar necesariamente dirigidas a ti. Ahora mismo, si alguien me hace algo negativo a mí, si yo no soy receptivo a ello y tú estás sentado aquí, podrías recibirlo. Es muy posible. Es como si algunas personas estuvieran disparándose en la calle, tú solo estás caminando por allí y podrías recibir un balazo. Así que ciertas prácticas, si incorporas ciertas prácticas o ciertos sonidos a tu vida diaria, uno puede superar fácilmente estas cosas. La Rudraksha, como semilla, este árbol crece sobre todo a cierta altitud. Alrededor de los 1.900 y 3.600 metros de altitud. Es donde la Rudraksha crece, en la región del Himalaya. Y tiene unas vibraciones realmente únicas. Entonces, la persona que viaja constantemente lleva una Rudraksha para tener un capullo de su propia energía, de modo que las energías externas no lo perturben. Tiene una, lo llamamos kabach. ¿Sabes qué es un kabach? Kabach es algo así como un capullo. Es un capullo de tu propia energía. Donde quiera que vayas, tienes tu dormitorio privado que va contigo. Viaja contigo donde quiera que vayas. Para la gente que está en situaciones familiares y sociales, lo mejor siempre es usar la Rudraksha de cinco caras. Es mejor que te la dé a alguien que sepa lo que es. Simplemente comprarla del estante de alguna tienda y ponérsela no es algo bueno. Normalmente, la Rudraksha que encuentras aquí siempre se obtiene a través de... Hay familias que se ocupan de las Rudrakshas desde hace miles de años, la misma familia. Lo consideran un deber sagrado, no solo un negocio para ellos. Hay otra semilla llamada Badraksha que crece abundantemente en las llanuras del norte de la India, que es una semilla venenosa y que se ve exactamente como esta. Y especialmente para los turistas occidentales en la India, ahora hacemos unas Rudrakshas muy bonitas de plástico. Que se ven maravillosas. Mejor que esta, pero son Rudrakshas de plástico, ¿vale? Así que es mejor que siempre se obtenga a través de una fuente conocida. De lo contrario, sucederán todo tipo de cosas. Veo hoy un montón de estos... A falta de palabras diré... Estas personas de la nueva era... Todas usan anillos de metal en el pulgar. Verás, si pones un anillo de metal en tu pulgar, inevitablemente atraerás ciertas fuerzas negativas hacia ti. No significa que vayas a estar necesariamente poseído. Pero tropezarás y caerás por nada. Todo tipo de cosas sucederán. Todo saldrá mal. Cosas simples. No sé si has conocido a personas, o has sido una de ellas en algún momento, que cuando las cosas empiezan a ir mal, van mal en serie. Tropezones en serie. No uno ni dos. Simplemente siguen ocurriendo. Todo y todo sale mal. Desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Simplemente porque... Podrían haber atraído ciertas dimensiones de energía que puede... Que no es propicia para hacer nada en el mundo. Pero que puede ser propicia para hacer otra cosa. Solo quienes quieren hacer prácticas de ocultismo podrían usar un anillo en el pulgar. Pero hoy en día, ya sea por ignorancia o moda, una vez que pones metal en el pulgar, estás invitando a esto. Hay cientos de personas que piensan que están poseídas y todo esto. Y nosotros solo les decimos, ven y siéntate en la esfera del dianalinga. Porque... Hay dimensiones ocultas en el dianalinga que simplemente anulan todo esto. Salen completamente libres porque las dimensiones ocultas se resuelven en el área del dianalinga. Un porno mío o mabasya cuando las cosas son más receptivas para ti. Solo un día. Solo anda y siéntate allí. Si estás en contacto con Devi, ya sea en la forma de yantra o de cualquier otra manera. El yantra está en tus manos o está en tu corazón. Depende de ti. Una vez que estás envuelto en la energía a la que nos referimos como Devi o Bariabi, después de eso, que las energías se vuelvan negativas para ti no sucede. Así que... si te aseguras de estar comiendo el tipo correcto de comida, de estar manteniendo bien tu sistema, las posibilidades de que te dañes debido a alguna otra energía o algo deberían estar completamente fuera de tu vida. De eso, Devi se encargará. Si eres verdaderamente meditativo, ni siquiera te preocupes por el ocultismo. Esas cosas no tendrán ninguna influencia en una persona que es verdaderamente meditativa. Si existe al menos un poco de silencio en ti, al menos unos pocos momentos de silencio en ti en un día, no te preocupes por el ocultismo. Esas cosas no pueden afectar a una persona que conoce la quietud de su ser interior. Alguien dijo, el hombre está enfermo solo porque no sabe cómo estar quieto. Es perfectamente correcto. Está perfectamente bien. Todas las enfermedades suceden porque no sabes cómo estar en quietud, especialmente aquellas que afectan tu mente, especialmente las que suceden por otras influencias. Estas cosas son posibles solo porque no hay quietud. Así que ahora mismo, con el proceso de meditación, estás trayendo esa quietud a tu vida. Si estás en quietud, no te enfermarás. Sobre todo, mantenerte a ti mismo. Cuanto más distraído y desenfocado mental y emocionalmente estés, mayor será tu susceptibilidad a estas fuerzas. Si estás en un cierto nivel de enfoque y determinación, verás que estas cosas pueden ser como un pequeño bache en el camino. No habrá un choque. Pero si estás en un cierto nivel de desestabilización en tu emoción y mente, eso podría conducirte a un choque. No habrá un choque. Gracias.